Y finalmente este próximo día miércoles vamos a tener After Hours, toda vez que cierre la sesión de bolsa, el Super Bowl, la final de la Champions, séptimo juego de una final de la NBA, séptimo juego de la Serie Mundial del Mercado Bursátil. Le toca el turno a nada más y nada menos que a Nenviria, la principal o el principal exponente de esta nueva ola de inteligencia artificial que para muchos analistas va a cambiar por siempre la forma en la cual se hacen negocios en el planeta Tierra. Estamos hablando de lo que se ha llamado una absoluta revolución tecnológica y por supuesto que si estamos en presencia de una revolución tecnológica vamos a tener también una revolución a nivel de números, a nivel de facturación, a nivel de ganancias por acción. Así que vaya reporte importante el que vamos a tener este próximo día miércoles y este reporte va a decidir al menos en el corto y mediano plazo para dónde van los mercados, salvo que por supuesto ocurra algo fuera de lo normal, que nadie está esperando. Ustedes saben, alguna situación de repente macroeconómica que los mercados no estén previendo que pueda ocurrir, pero en condiciones normales de mercado Nenviria va a decidir para dónde van los mercados en el corto o mediano plazo aproximadamente. Esta empresa no se puede dar el lujo de fallar este próximo día miércoles. Tienen que presentar un reporte de earnings mucho mejor del esperado para que la cotización de esta empresa pueda seguir apreciándose en bolsa. Y en el video del día de hoy, por supuesto que vamos a revisar la parte técnica, la parte de estructura de mercado, líneas de precios promedio en base al volumen que se está esperando a nivel del movimiento que Nenviria podría estar haciendo el alza o la baja dependiendo de la reacción de los mercados a este próximo reporte de earnings. Pero si ustedes vieron mi video de este pasado día viernes, yo les expliqué con números y en el caso de SMCI el dilema que en este momento Wall Street está teniendo con todas estas compañías de, digamos, inteligencia artificial. Bien sea que hagan, digamos, tecnología de la nube, bien sea que hagan inteligencia militar, como vendría siendo el caso de Palantir, bien sea que sean fabricantes de semiconductores como Nenviria o fabricantes de servidores para centros de data como Supermicrocomputer. Los mercados en este momento están muy ansiosos porque presienten y esto es lo que, digamos, prevé la mayoría de los analistas que estas compañías tienen un potencial de, digamos, de un potencial para incrementar sus respectivas facturaciones, ganancias, etcétera. De manera exponencial en los próximos años y en este momento los mercados no hayan cómo colocarle un precio a las acciones de este tipo de compañías, tipo Nenviria, tipo Supermicrocomputer, tipo Microsoft. ¿Por qué no? Que también está exhibiendo en este momento una evaluación bastante costosa. Así que vamos a, en el video del día de hoy, vamos a meternos en el laberinto de Wall Street en relación a Nenviria. ¿Será que esta acción a los niveles actuales está infravalorada? ¿Será que aquellas personas que están diciendo, no, lo que pasa es que Nenviria tiene un P-Ratio de 95, esto es una locura, esta acción está, esto es una burbuja. ¿Será que esas personas están equivocadas y esta compañía en cuestión de unos años va a poder justificar esta evaluación actual? En la actualidad lo está haciendo, pero digamos que podría justificar una apreciación adicional de su evaluación considerando la expectativa que tienen los analistas de cara al futuro de Nenviria. Así que vamos a meterle la lupa el día de hoy a Nenviria. Miren, muchísimas gracias por los comentarios que me dejaron. Bueno, les quiero dejarla, quiero, digamos, manifestarles mi agradecimiento porque el video del pasado día viernes de Supermicrocomputer excedió tranquilamente los 100 comentarios sin scams. Eso me llamó la atención. Muy buenos comentarios, les agradezco a todos, por supuesto, sus buenos comentarios, algunos comentarios de, digamos, de reflexión, algunos comentarios de crítica, etcétera. Todos los comentarios son bienvenidos siempre que se hagan en un marco respetuoso, por supuesto. Bueno, logramos los 100 comentarios y yo el día de hoy, pese a que la bolsa está cerrada, etcétera, y yo debería estar disfrutando de un día libre con mi familia, les estoy cumpliendo con el video de Nenviria. Ahora bien, tenemos por delante, aquí tienen un screenshot de los principales reportes de earnings que se van a presentar esta semana. Y yo les pregunto, mañana, ¿de quién voy a grabar el video? De Rivian, de Lucid, de Moderna, de Square, de Carvana, Mercado Libre, de, no sé, Any Holdings. Déjenme un comentario, por favor, y la acción que acumule la mayor cantidad de solicitudes va a ser la acción que va a ser objeto de cobertura en nuestro video del día de mañana. Así que vamos a empezar de una vez con el contenido de este video. Miren, para los miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, vayan a Patreon. Como de costumbre y como lo hago todos los fines de semana, tienen una relación ultra pormenorizada de nuestras alertas inusuales de opciones de esta semana. Para aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, recuerden, por supuesto, que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente para aquellas personas que se quieran incorporar a nuestra comunidad. Yo, antes de que cualquier sesión de bolsa se inicie, yo publico en Patreon, en nuestro Patreon, una lista de seguimiento con las acciones, digamos, con precios de entrada, precios de salida, etc. Pero también publicamos todas las mañanas, antes de que abra la sesión de bolsa, un video con alertas inusuales de opciones de venidas de la sesión de bolsa anterior. De modo tal que miren nada más algunas de las acciones que tuvieron un performance, digamos, bastante exitoso, tomando en consideración nuestras alertas inusuales de opciones. Esto fue el lunes, el lunes 12 de febrero. Una de las alertas que nos llegó a nosotros de venida del viernes de la sesión de bolsa del viernes de la semana antepasada fue Coinbase, que esta fue una de las grandes ganadoras de la semana. Miren ustedes, en el caso de Coinbase, yo participé que se habían invertido 800 mil dólares en colapsions, que vencen el 16 de febrero, etc. Esto fue un golazo de alerta. Coinbase subió 38% desde la apertura de sesión de bolsa del lunes hasta el inicio de la sesión de bolsa del pasado día viernes. Esta fue una alerta que muchos miembros de nuestra comunidad siguieron y pudieron ganar por acá. Por ejemplo, tuvimos otra alerta. Yo no conozco esta acción. El ticker symbol sería o el símbolo sería PST. A mí me llegó la alerta. Yo la comenté en el video de alertas inusuales. Y miren ustedes esto. Esta acción subió 23% hasta la mitad de sesión de bolsa del viernes 16. Y bueno, las personas que no pertenecen a nuestra comunidad, de hecho, pueden todavía sacarle partido a estas alertas. Pueden pausar el video porque muchas de estas alertas todavía están vigentes. Así que yo solo quería indicarle esto. Este pasado fin de semana no tuvimos video, no tuvimos el live stream de fin de semana. Así que quería indicarle a los miembros de nuestra comunidad que se tomen la molesta. Como siempre les digo, vayan a Patreon, revisen la información que tienen esta publicación en relación a las alertas inusuales de la semana pasada y cotejen esta información con los gráficos técnicos correspondientes. Miren esto. Nuestras alertas inusuales de opciones esta semana tuvimos en total 30 alertas, de las cuales 22 arrojaron resultados positivos de inmediato. Esto dejó un porcentaje de acierto inmediato entre las 30 alertas publicadas esta pasada semana de 72%. Así que nuestras alertas inusuales de opciones las siguen sacando de home run. Bueno, Nenvidia, fíjense, a nivel técnico, por cierto que esta fue una acción con la cual yo tomé un day trade con acciones este pasado día jueves. Varios miembros de la comunidad me acompañaron en ese trade. Nenvidia retrocedió este pasado día viernes un 0.6% y cerró su cotización en bolsa a 726 dólares. A nivel técnico, y yo he venido insistiendo en esto sistemáticamente en todos los videos más recientes que yo he publicado en Nenvidia y he tenido la razón. A nivel técnico hay 0, 0 motivos para vender en corto esta acción. Esta acción está bajo el total control de los compradores. Es una tendencia al alza. Tenemos una línea promedio de 200 días en posición de ascenso. Línea promedio de 100 días en posición de ascenso. Línea promedio de 20 días en ascenso y la línea promedio de 5 días en ascenso. Miren esto. Ustedes saben que yo utilizo muchísimo la línea promedio de 5 días. Promedio, perdón, de 5 días. ¿Qué vendría siendo esta línea blanca que ustedes observaron por acá? Nenvidia ha mantenido la línea de promedio de 5 días como soporte de manera ininterrumpida desde el 8 de enero de este año. Miren esto. Actuado en varias oportunidades hemos visto un test de esta línea promedio de 5 días y los compradores se han presentado y le han comprado el dip en Nenvidia de manera sistemática. De modo tal que podemos alegar que este próximo día martes y este próximo día miércoles sin Nenvidia puede mantenerse por arriba de 726 dólares línea promedio de 5 días. Tal vez se podría dar el fenómeno de el front running o un proceso de carrera al alza en anticipo del reporte de earnings en Nenvidia. Si abrimos una potencial posición en Nenvidia a un precio promedio de 730 dólares, 731 dólares. Y si la podemos cerrar cerca del nuevo all time high o precio histórico más alto en Nenvidia a 746 dólares, estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de un 2.33 por ciento. Por supuesto que podemos alegar que en Nenvidia está extendida la alza. En este momento la conseguimos 30 por ciento por arriba de su línea promedio de 100 días y la conseguimos también 58 por ciento por arriba de su línea promedio de 200 días. En condiciones normales de mercado, un pullback hasta la línea promedio de 20 días no tendría nada de irregular. De repente, después del reporte de earnings, ya les voy a comentar cuál es el movimiento esperado. Estamos hablando de 667 dólares. Ahora bien, les reitero, no hay ningún motivo para vender en corto por acá a Nenvidia. La opinión neta agregada de los mercados nos dice, hasta ahora, esto podría cambiar con el reporte de earnings este próximo día de miércoles, que el resultado más probable a futuro de este gráfico técnico es o serían precios más altos. Vamos a revisar por acá la estructura de mercado de Nenvidia y ya les voy a indicar cuál es el movimiento esperado. Sé que todos están pendientes de eso. Miren esto. Les reitero que por aquí arriba pueden observar, en la parte de arriba de este gráfico, pueden observar la demanda y en la parte de abajo observan el suministro. Demanda, compradores, suministros, vendedores. ¿Qué observan ustedes acá? La demanda salió por el techo de tanto que sube compradores y miren el suministro a dos días del reporte de earnings en Nenvidia. Esto es impresionante. El suministro retrocediendo. Esta estructura de mercado, al cotejarla con el gráfico técnico, con una línea promedio de cinco días en clara posición de ascenso, nos hace creer que probablemente en condiciones normales de mercado, sin que ocurra algo inesperado de aquí al próximo día miércoles a nivel macro, etcétera. Ustedes me entienden. Nenvidia debería estar llegando a este próximo reporte de earnings cerca de 754 dólares. Llama la atención, poderosamente la atención, que esta acción ha subido desde inicios de enero hasta el cierre de sesión de bolsa este pasado día viernes. 47 por ciento. Y ya en enero había subido muchísimo en el año pasado, en el año 2023. Aún no hemos visto de risking hacia el reporte de earnings. No hemos visto toma de ganancias hacia el reporte de earnings. ¿Eso qué quiere decir? Que la inmensa mayoría de participantes de los mercados que en este momento tienen posiciones ganadoras en Nenvidia consideran que vienen precios más altos y por eso no se han visto, no se han visto tentados a liquidar por completo sus posiciones. Seguramente hemos visto algo de toma de ganancias por aquí, por allá, pero con este gráfico técnico y con la estructura de mercado que estamos observando en este momento en Nenvidia, yo estaría prácticamente convencido de que aquí nadie ha cerrado por completo sus posiciones. Debe haber haber habido toma de ganancias, personas que de repente liquidaron o cerraron 20 por ciento de su posición, 30 por ciento de su posición. Pero acá el participante promedio de los mercados, esto lo podemos cotejar con la opinión neta agregada de los mercados, considera que vienen precios más altos, por consiguiente no hemos visto mayor presión a la baja. ¿Cuál es el movimiento esperado de Nenvidia para este próximo día miércoles? Bueno, si están de pie, siéntense. El movimiento esperado es de 80 dólares. Tenemos un movimiento esperado de 11 por ciento. Esta acción se va a mover y muchísimo. Noten este detalle. Si nosotros revisamos los últimos cuatro reportes de earnings de Nenvidia, noten cómo en el último reporte retrocedió, en su penúltimo reporte de earnings también retrocedió y en su antepenúltimo y cuarto reporte de earnings anterior, la acción explotó al alza. Ahora noten ustedes cómo cada vez que Nenvidia ha retrocedido tras haber reportado earnings, esos dips o esas caídas han terminado siendo comprados. Miren ustedes, en el penúltimo reporte de earnings, Nenvidia subió hasta 503 dólares aproximadamente y luego retrocedió hasta 412 dólares aproximadamente. Aquí retrocedió 18 por ciento. Terminaron comprándole el dip o la caída. Y en su último reporte de earnings, Nenvidia retrocedió aproximadamente 11 por ciento, que es el movimiento esperado para este próximo reporte de earnings. Cada caída de Nenvidia, tras haber reportado earnings, ha terminado siendo comprada. ¿Eso qué quiere decir? Que toda vez que los resultados de los reportes de earnings se han publicado, y ustedes saben que esos reportes de earnings han venido mucho mejor de lo esperado, los mercados en alguna medida ya lo habían descontado, tomaron ganancias, pero al final se terminaron presentando los compradores porque los reportes de earnings que ha presentado Nenvidia, y esto se los he comentado yo en mis videos anteriores, han sido absolutamente demoledores, increíbles. Increíbles para personas que tenemos años en los mercados, son reportes que cuando uno los ve a primera vista, uno no lo puede creer. Uno tiene que agarrar una copa de vino a la noche, entrar a la página web de Nenvidia, revisar los resultados, sacar números y decir, wow, esta gente de verdad está publicando estos números. Son absolutamente increíbles. ¿Eso qué quiere decir? Que si el patrón que hemos observado en los últimos dos reportes de earnings en Nenvidia se repite, que ya los mercados descontaron por adelantado un reporte mejor del esperado, un retroceso de un 10-15% probablemente termine siendo comprado, salvo que el reporte de earnings en Nenvidia sea negativo. Si revisamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen, por cierto, siempre les digo, ustedes saben que mis videos están 100% improvisados, yo no preparo absolutamente nada, así que si ustedes notan, hoy no tengo 7 horas de live stream, digamos, encima, vamos a ponerlo de esa manera, así que estoy mucho más descansado. Entiendo que el resultado de este video debería ser un poquito más preciso que los videos que yo les grabo cansadísimo al cierre de las sesiones de bolsa, toda vez que he transmitido a lo largo de 7 horas para nuestra comunidad en vivo, tomando trades, etcétera. Pero igual, mis videos están totalmente improvisados, yo no edito nada, así que si notan alguna imprecisión por aquí y por allá, les ruego me sepan disculpar. Miren, acá, si hablamos de Encore Value and Weather Average Pricelines o de líneas de precio promedio en base al volumen, es poco, no es mucha la información que una IVWAP nos puede mostrar en el caso de Nenvidia. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano que en algún momento haya abierto o haya aperturado una posición en Nenvidia, en este momento tiene ganancias. No tenemos compradores atrapados por ningún lado. Ya ustedes saben eso que quiere decir, que si Nenvidia llega a presentar un reporte de earnings absolutamente demoledor, como es de costumbre, o mucho más demoledor que de costumbre, no tenemos compradores atrapados en ningún lado. El movimiento esperado de un 11% podría amplificarse al alza. Ahora bien, la camada más reciente de compradores o de participantes de los mercados que tienen posiciones en este momento en Nenvidia, la podemos identificar desde su último reporte de earnings. Las personas que aperturaron posiciones en Nenvidia, desde que esta compañía presentó su último reporte de earnings al año pasado, esto fue en noviembre del año pasado, en este momento tienen un precio promedio de 554 dólares. Recuerden, y yo he venido haciendo hincapié en esto, cuando Nenvidia fue a presentar su último reporte de earnings, que se decía, Nenvidia está sobre extendida, los mercados ya descontaron el escenario requete mega, o el mejor escenario requete mega ultra archi perfecto, y esta acción no tiene mayor espacio al alza. Y tres meses después, Nenvidia está a 726 dólares, y las personas que compraron o que iniciaron posiciones en Nenvidia en su último reporte de earnings, ahora tienen un precio promedio de 560 dólares, están sentados sobre ganancias muy, pero muy, muy cómodas. ¿Será que este va a ser el caso con este nuevo reporte de earnings en Nenvidia? No lo sabemos, ya vamos a hablar exactamente de qué están esperando los mercados. Dicho sea de paso, si llegamos a tener un colapso en Nenvidia, porque se desplomó por cualquier motivo, los mercados efectivamente habían descontado un escenario extraordinariamente perfecto, y este reporte, aunque fue muy bueno, no cumplió con la ultra expectativa alcista de los mercados, o positiva de los mercados. Si llegamos a ver un colapso en Nenvidia, ojo, con 660 dólares, este es un área potencial de soporte a la baja, porque ahí tenemos un área de demanda potencial, debido a que ahí tenemos alojados a los participantes por medio de los mercados que aperturaron posiciones en Nenvidia desde su último reporte de earnings. De hecho, si sacamos la cuenta por acá, vamos a sacar esta cuenta rápidamente, serían 660. De Nenvidia llegar a retroceder un 11%, aunque es el movimiento esperado, estamos hablando de 648 dólares. Es decir, y noten ustedes como los 648 dólares y esos 660 dólares que les acabo de comentar, los 660 dólares vendría siendo el ABWAP que viene desde su último reporte de earnings, y los 648 dólares implicarían un retroceso de 11% desde el precio, o con respecto al cierre de sesión de bolsa del pasado día viernes. Aparte de eso, acá tenemos a la línea promedio de 20 días a 660 dólares. Este es un área de soporte big time para Nenvidia. En caso de un retroceso de Nenvidia, tras presentarse este próximo reporte de earnings a nivel técnico, hay una probabilidad elevada, no segura, pero sí elevada, de que Nenvidia pueda estar rebotando el alza desde esa área, 640, 660 dólares aproximadamente. Bueno, ¿qué se le está pidiendo a Nenvidia en esta oportunidad? Fíjense ustedes, este es mi portal de earnings whispers, o el portal que yo utilizo de earnings whispers. Entonces, el 71% de los suscriptores de earnings whispers considera que en Nenvidia va a superar las expectativas en cuanto a ganancias por acción, EPS, etcétera, mientras que 63% de los suscriptores de esta página web especializada en reportes de earnings espera o considera que la reacción de los mercados va a ser positiva. Miren ustedes esto, les quería mostrar este detalle. Fíjense, a ver si lo puedo ver por acá. Acá está, ok, miren. Voy a buscar por acá un snipping tool. Porque hay una... Tenemos a la gente de Saks Investment Research, es una compañía de, digamos, de investigación en relación al mercado bursátil, etcétera, esta compañía de Saks Investment Research está esperando que en Nenvidia supere la expectativa en cuanto a ganancias por acción de manera muy cómoda. Ya les tengo el detalle, quédense ahí, no se muevan. Miren, en el cuarto reporte anterior de earnings, Nenvidia superó la expectativa en cuanto a ganancias por acción a razón de 8.60%. En su antepenúltimo, 18%. Antepenúltimo, 29%. Y en el último reporte anterior, 19%. Nenvidia ha aplastado por completo las expectativas en cuanto a ganancias por acción, que es una métrica muy importante, en sus últimos, oh, perdón, en sus últimos cuatro reportes de earnings, como por acá lo pueden observar. Miren ustedes, 29% de sorpresa al alza en el penúltimo reporte y 20% de sorpresa al alza en el último reporte de earnings. Bueno, en esta oportunidad, fíjense ustedes, el EPS lo están esperando a 4 dólares con 55 céntimos. Earnings Whispers considera que esta métrica en Nenvidia la va a poder superar con comodidad al poder presentar un EPS de 4 dólares con 67 céntimos. Esta empresa de investigación en relación al mercado bursátil que les acabo de comentar, Sachs Investment Research, está esperando que Nenvidia dé un batacazo, este sería un batacazo, me parece a mí, este próximo día miércoles presentando ganancias por acción o un EPS de 5 dólares con 26 céntimos. Es decir, que la perspectiva positiva de Earnings Whispers, a razón de que Nenvidia estaría superando la expectativa en cuanto a ganancias por acción, básicamente por 22 centavos de dólar, que no está nada mal. Recordemos que esta es una compañía que está llevando a cabo sus operaciones comerciales, con los tipos de interés más altos de los últimos 40 años, etc. Muchas compañías no pasaron la prueba de los tipos de interés más altos. Miren el caso de Apple, miren el caso de Tesla. Ya está, superar esta métrica por 22 centavos de dólar sería genial, pero en Sachs Investment Research están esperando que Nenvidia dé un megabatacazo acá, presentando unas ganancias por acción total de 5 dólares con 26 céntimos. Bueno, en relación a la facturación, fíjense, la facturación la están esperando a 20.24 billones de dólares. Por acá le suben la barra a Nenvidia, acá lo van a observar. Fíjense, le suben la barra a Nenvidia de 18 billones de dólares, que fue la facturación que básicamente Nenvidia presentó en su último reporte de Earnings a 20.24 billones de dólares. En relación al EPS, le suben la barra a Nenvidia también desde su penúltimo reporte de Earnings cuando se presentó un EPS de 3 dólares con 92 céntimos a en esta oportunidad que se está presentando un EPS o están esperando un EPS de 4 dólares con 55 céntimos. Así que fíjense, ¿cuál es el tema que tenemos por acá en el caso de Nenvidia? Yo les he grabado muchos videos donde les he comentado en relación a la ejecución comercial impresionante de esta compañía. En su último reporte de Earnings, el crecimiento anualizado de la facturación de Nenvidia fue de 205% anualizado. En esta oportunidad, si efectivamente Nenvidia puede incrementar su facturación de 18 billones de dólares a 20.4 billones de dólares, estaríamos hablando de un incremento trimestre a trimestre de cerca de un 12%. Ahora bien, si tomamos en consideración la facturación que generó Nenvidia en el último trimestre del año 2022, recuerden que en esta oportunidad van a presentar los resultados correspondientes al último trimestre del año 2023. La facturación de Nenvidia en ese momento fue de 6.05 billones de dólares. Les reitero, en el último trimestre del año 2022. En esta oportunidad, si Nenvidia puede incrementar esta facturación o su facturación en la proporción que se está esperando, recuerden que los analistas están esperando una facturación total de 20 billones de dólares, esto implicaría que Nenvidia estaría mejorando porcentualmente el crecimiento anualizado de la facturación. Porque en el último reporte de earnings, Nenvidia presentó un crecimiento anualizado de la facturación de 205%. Y si la facturación en esta oportunidad llega a venir, efectivamente, como lo están esperando a 20.2 billones de dólares aproximadamente, eso implicaría que la facturación estaría pasando año a año de 6 billones de dólares a 20.24 billones de dólares. Ese sería un incremento porcentual anualizado de la facturación de 240%. Tengamos en consideración que esta es una compañía que tiene un price to sales de 40. Es decir, Nenvidia tiene en este momento un valor de capitalización de mercado que asciende a 1.8 trillones de dólares. Prácticamente lo podemos redondear. Ya esta compañía es más grande que Amazon y que Google a nivel de valor de capitalización de mercado. Tenemos un price to sales elevado de 40. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 1.8 trillones de dólares que equivale a 40 veces su facturación acumulada de los últimos 12 meses. Pero, por otro lado, Nenvidia nos exhibe este crecimiento anualizado de la facturación que estaría mejorando desde un punto de vista anualizado. Si Nenvidia efectivamente puede presentar una facturación total de 20.4 billones de dólares. Esta métrica que en el reporte de earnings anterior fue impresionante. La gente se quedaba con la boca abierta de incremento anualizado de la facturación de 205 millones, perdón, de 205%. Estaría pasando de 205% a 240% considerando que Nenvidia presentó una facturación en el último trimestre del año 2022 de 6 billones de dólares. Esto es absolutamente increíble. Miren esto, el net income o ganancia total de Nenvidia. Este es uno de los aspectos sobre los cuales yo les he hecho a ustedes el mayor hincapié en mis videos más recientes de Nenvidia. Miren ustedes esto, el crecimiento que esta compañía exhibe. A ver, el net income o el crecimiento anualizado de la ganancia total de Nenvidia pasó de 680 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2022 a 9.24 billones de dólares en el tercer trimestre del año 2023. Vamos a tratar de armar el rompecabezas en relación a por qué Wall Street está tan confundida en relación a esta compañía. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta volatilidad en relación a Nenvidia? Este incremento de la ganancia total de Nenvidia en el income anualizado de 680 millones de dólares a 9.24 billones de dólares constituyó un incremento anualizado de la ganancia total de 1.259%. Absolutamente impresionante. Vamos a revisar también el IPS o el crecimiento que esta compañía exhibió en su último reporte de earnings en relación a las ganancias por acción. Aquí lo pueden observar. En el tercer trimestre del año 2022, Nenvidia presentó un IPS o ganancias por acción de 27 centavos de dólar y en el último trimestre que se reportó, tercer trimestre del año 2023, las ganancias por acción habían pasado de 27 centavos de dólar a 3 dólares con 71 céntimos, constituyendo esto un incremento de 1.274%. Si decimos, y les acabo de comentar, que el IPS o las ganancias por acción que se está esperando es de 4 dólares con 55 céntimos, no vamos a especular con lo que está esperando la gente de Sachs Investment Research, que está mucho por arriba de esos 5.26%. Si Nenvidia llega a cumplir con el IPS tal cual como se está esperando a razón de 4 dólares con 55 céntimos, Acá ustedes pueden observar que en el último trimestre del año 2022, Nenvidia presentó ganancias por acción o un IPS de 57 centavos de dólar. Si decimos que el incremento anualizado sería de 57 centavos de dólar a 4 dólares con 55 céntimos, estamos hablando de un incremento anualizado de las ganancias por acción de 790%, siendo el caso que en el trimestre anterior ya Nenvidia estaba exhibiendo un crecimiento anualizado de las ganancias por acción de 1.274%. Ustedes se dan cuenta de los números de los cuales estamos hablando acá. Absolutamente impresionante. ¿Por qué se los digo? Porque mucha gente va y busca la evaluación de Nenvidia. Vamos a buscar por acá los ratios. Miren ustedes. Mucha gente va y ve el P-Ratio y dice, no, esta acción tiene un P-Ratio de 96, sobrevalorada, esto es una burbuja, esto va a explotar en cualquier momento, es imposible. Pero hay que tratar de entender la ansiedad que en este momento Wall Street tiene en relación a Nenvidia. Porque se los digo, miren ustedes esto. Acá, vamos a ver si puedo conseguir por acá. Miren esto. Estas son estimaciones de Nenvidia en relación al crecimiento que podría tener la facturación de esta compañía para el año 2024 y el año 2025. Entre todos los analistas que están especializados en Nenvidia. Acá tenemos tres estimados en relación a una potencial facturación de Nenvidia para el año 2025, como ustedes lo pueden observar por acá. El estimado promedio entre todos los analistas que cubren a Nenvidia, por acá pueden observar 33 analistas, sería que Nenvidia estaría obteniendo una facturación en el año 2025 de 94.46 millones de dólares. El estimado bajo o no tan optimista sería de 81.32 billones de dólares y el estimado elevado o bastante optimista sería de 135 billones de dólares. Este estimado de 135 billones de dólares es lo que hace que en este momento muchos fondos de inversión estén persiguiendo a esta compañía. Vamos a sacar alguna cuenta por acá. 3, 2, 1. Vamos a buscar entonces para tal efectos esta calculadora. Miren ustedes este detalle. Y este es otro detalle sobre el cual yo también les he hecho muchísimo hincapié en relación a Nenvidia. Nenvidia. Esta compañía exhibe un profit margin o un porcentaje total de ganancias absolutamente inverosímil. 51%. ¿Esto qué quiere decir? Que de toda la facturación que reciben Nenvidia y restando todos los gastos que tenemos que descontar, esta compañía le queda como ganancia total un 51% de la facturación total. Esto es absolutamente, como les acabo de comentar, inverosímil. Pero vamos a sacar la siguiente cuenta. Fíjense, si tenemos algunos analistas indicando que Nenvidia podría estar generando una facturación de 135 billones de dólares para el año 2025. Vamos a buscar por acá. Miren ustedes 135 billones de dólares. Por acá lo pueden observar. Si nosotros decimos que Nenvidia va a poder mantener este profit margin o este porcentaje total de ganancias de 50% con respecto a su facturación total, yo no creo que sea el caso. Pero en esto están pensando algunos analistas. Muy, pero muy optimistas en relación a la inteligencia artificial. Sabemos que va a venir competencia, pero bueno, yo al final del video les voy a dar mi conclusión personal. Pero supongamos que Nenvidia pueda mantener este profit margin de un 50%. Dividimos 135 billones entre dos. Esto nos da 67.5 billones de dólares, que podría ser potencialmente el profit margin total o el porcentaje total de ganancias en Nenvidia en el año 2025. ¿Qué vamos a hacer por acá? Vamos a buscar la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en Nenvidia en bolsa. Y en este momento nos conseguimos con 2.49 billones de acciones. Vamos a ponerle 2.4 billones de acciones que se cotizan en este momento públicamente en bolsa. ¿Qué entonces? ¿Qué cuenta vamos a sacar por acá? Vamos a dividir 67.50 billones de dólares, que sería el potencial profit margin especulativo de Nenvidia en el año 2025, si su facturación total llegase a ascender, como dicen algunos analistas, los más entusiastas, dicho sea de paso, a 135 billones de dólares. Entonces vamos a dividir 67.5 billones de dólares entre la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa el día de hoy en Nenvidia. En Nenvidia tiene cero motivos para incrementar la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa. Más bien, la cantidad de acciones podría disminuir de aquí al año 2025, si esta compañía anuncia un buyback o compra sus acciones propias, etc. Bueno, vamos a dividir entonces 67.5 entre 2.4 billones de acciones. ¿Con qué número nos conseguimos acá? 28. ¿Qué representa este 28? Las ganancias por acción. EPS de 28 dólares. En el año 2025, Nenvidia cerró su cotización en bolsa este pasado día viernes a 720 dólares. Entonces vamos a dividir por acá 720 entre un EPS hipotético especulativo de 28 dólares en el año 2025 y esto con que nos da un P-Ratio de 25. Es decir, los mercados en este momento en relación a Nenvidia, cuando digo 25 me refiero a ganancias por acción de 25. Es decir, los mercados en este momento están pensando en un P-Ratio de 25. Es decir, que a Nenvidia en este momento se le estaría pagando un múltiplo de 25 veces con respecto a sus ganancias de los últimos 12 meses y no, considerando el crecimiento futuro que esta compañía podría tener, y no que se le estaría pagando un P-Ratio de 95. Porque los mercados están pensando en función de que esta compañía va a poder ser capaz de crecer de manera exponencial. Así que, si buscamos números muy optimistas desde un punto de vista de los analistas de Nenvidia, y si esta empresa puede seguir creciendo de esta manera, el precio de la acción tendría que seguirse apreciando, porque los mercados van a tratar de adelantarse al futuro que esta compañía tiene por delante desde un punto de vista de crecimiento de la facturación, del porcentaje total de ganancias, de las ganancias totales en owner income. Así que, cuando uno saca la cuenta y uno dice, wow, si Nenvidia puede crecer a este paso, que yo no estoy diciendo que es el caso, Yo en este momento, al comprar una acción de Nenvidia a 720 dólares por acción, en realidad lo que estoy pagando es un P-Ratio de 25. Estoy pagando a Nenvidia un precio de 25 veces con respecto a sus ganancias que podría potencialmente estar obteniendo a futuro. De hecho, acá podemos sacar otra cuenta. Miren ustedes esto, ya buscando otras métricas de Nenvidia que vale la pena destacar. Y para también ilustrarles el pricing power, la capacidad que tiene esta compañía para cobrar estos chips de inteligencia artificial como le dé la gana. En su último reporte de earnings de Nenvidia, digamos que presentó una facturación de 18.12 billones de dólares. El cost of revenue, es decir, el costo de producir esta facturación. Cuando hablamos de cost of revenue, estamos hablando de los gastos en que una compañía tiene que incurrir desde un punto de vista de su modelo de negocio base. Nenvidia tuvo que invertir 4.7 billones de dólares como costo de facturación para generar una facturación de 18.12 billones de dólares. Esto es absolutamente impresionante. Y miren ustedes la cuenta que les acabo de sacar. Aquí lo pueden observar con aproximadamente un P-Ratio de 25. Miren ustedes esto. Vamos a buscar por acá algunas otras estimaciones de los analistas. Miren ustedes esto. A ver si lo puedo. Creo que tengo un screenshot. Miren. A ver. ¿Dónde está? Está el screenshot. A ver. Ok. Aquí estaría. Earnings. Ok. High estimate. Miren. La cuenta que yo les acabo de sacar, más o menos, es la misma en la cual están pensando los analistas. Miren ustedes la estimación de ganancias por acción de Nenvidia. Voy a ver si puedo ampliar esto por acá. Ok. La estimación de ganancias por acción de Nenvidia para el año 2025. Entre 37 analistas. Digamos. La estimación promedio de ganancias por acción sería de 21 dólares. La baja sería de 15. Y miren a la alta. 28. ¿De dónde sacan estos analistas esta previsión de ganancias por acción de Nenvidia? De 28.8 para el año 2025 sacando la misma cuenta que estoy sacando yo. Una facturación que estaría sobre 135, 140 billones de dólares. Nenvidia puede mantener su pricing power. Es decir, la capacidad de vender los chips de inteligencia artificial al precio que les dé la gana. Porque son los que fabrican los mejores chips. Entre comillas. Vamos a ponerlo de esa manera. Y que Nenvidia podría estar manteniendo su profit margin o su porcentaje total de ganancias a razón de 50% de aquí al año 2025. Eso nos dejaría ganancias por acción de 29. Y si decimos que este es el caso, entonces buscamos por acá. Nuevamente la calculadora. Nenvidia cerró su cotización en bolsa este paseo día viernes a 720 dólares aproximadamente. Así que dividimos 720 entre 29. ¿Con qué nos conseguimos? Aquí está. Un P-Ratio de 24. Un múltiplo de 24 veces con respecto a las ganancias que Nenvidia podría estar generando. En el futuro. Claro, en la medida que las ganancias por acción suben, por supuesto que el P-Ratio baja. Aquí está. Los mercados no están en este momento preocupados o extraordinariamente preocupados por este P-Ratio de 95. Porque están pensando en el futuro que esta compañía potencialmente podría estar teniendo. Y acá lo pueden observar. Si buscamos otras métricas, por ejemplo el Price to Sales, que es una métrica de la cual yo a ustedes les hablo con regularidad. Recordemos que Nenvidia tiene un valor de capitalización de mercado de 1.8 trillones de dólares que corresponde a 40 veces su facturación anualizada de los últimos 12 meses. Pero cuando revisamos los números de Nenvidia, ¿con qué nos conseguimos por acá? Crecimiento anualizado de la facturación de 205%. Y si la facturación viene tal cual como la están esperando en este próximo reporte de earnings, estaríamos hablando de un crecimiento anualizado de la facturación de 240%. Así que este próximo reporte de earnings en Nenvidia, el miércoles, tiene un valor simbólico muy importante para Wall Street. Desde un punto de vista de que la inteligencia artificial va a poder seguir creciendo a este nivel. Esto va a ayudar por supuesto a AMD, si fuese el caso. Buen reporte de Nenvidia. Ayudaría a Advanced Micro Devices. Estaría ayudando también, por supuesto, a Super Micro Computer, etc. Así que es un reporte muy, muy importante. Como yo les acabo de comentar, Nenvidia ha superado las expectativas con creces en sus últimos cuatro reportes de earnings a razón de 18, 29, 19%. No pareciera haber ningún motivo sobre la mesa para que en esta oportunidad ese no sea el caso. Si los mercados ya descontaron un reporte de earnings que venga mejor del esperado y Nenvidia retrocede y de efectivamente poder superar las expectativas en cuanto a facturación, en cuanto a ganancias por acción, etc. Muy probablemente esta narrativa de inteligencia artificial va a seguir siendo tan sólida como la hemos observado en la actualidad y le van a seguir comprando el DIPA Nenvidia. Ya yo les acabo de comentar cuáles serían algunos potenciales escenarios sobre los cuales Nenvidia podría estar consiguiendo soporte. La guía comercial va a ser absolutamente importante. Tiene que Nenvidia aclarar en esta oportunidad qué va a ocurrir con el tema de China. Ya no están facturando nada hacia China. Y desde un punto de vista, estos chips de inteligencia artificial supuestamente son tan adelantados o son tan superiores a la competencia que Estados Unidos lo ha considerado un tema de seguridad nacional. No quieren que los chinos utilicen nuestros chips de... Bueno, yo no trabajo en Nenvidia, yo lo digo porque yo vivo en Estados Unidos. Que se utilicen nuestros chips de inteligencia artificial para fabricación de armamento. Ahora bien, ya Nenvidia indicó en su último reporte de earnings que la demanda por estos chips de inteligencia artificial es tan descomunal, es tan robusta que va a compensar la ausencia de la facturación que proviene de China, que es de prácticamente un 20%. Así que la guía comercial va a ser muy importante. Esta compañía ya nos ha acostumbrado a prometer por debajo de lo que consideran que pueden lograr. Y es una cita de lujo para los mercados. Nenvidia va a decidir qué va a ocurrir con los mercados en el corto y en el mediano plazo. Ustedes saben que el rally que hemos observado hoy en día en los mercados, pese a que se ha estado ampliando un poco, está altamente concentrado en el sector tecnológico, en Microsoft, en Nenvidia, etc. Ustedes saben, en Amazon. Así que Mera, por supuesto, esta acción hoy en día, pese a que no es la más importante a nivel de valor de capitalización de mercado, porque todavía le falta pasar o superar a Microsoft y a Apple, eventualmente, quién sabe si lo va a hacer, es una empresa que lleva la vanguardia a nivel de la narrativa de que tenemos una absoluta revolución tecnológica de la cual todavía no se sabe qué tanto van a ser sus ganancias y qué tanto va a poder crecer a nivel de facturación, motivo por el cual los mercados en este momento no están preocupados por este P-Ratio que yo les acabo de mostrar de Nenvidia, a ver, de 95, porque qué importa que una compañía me esté pagando 95 o yo estarle pagando en este momento a una compañía 95 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses si esta empresa con un profit margin de un 50% me va a estar generando a 28 dólares por acción en el año 2025. Debido a ello, tenemos este fenómeno. Bueno, miren ustedes esto. Ya yo les he mostrado en varias oportunidades por acá los price targets en relación a Nenvidia. Miren ustedes todos estos analistas que cubren a la acción de diferentes fondos de inversión y bancos. Wells Fargo, Oppenheimer, Wedbush, Loop Capital. Miren ustedes el rating. Buy, buy, buy. Strong buy. Ananda Barua con Loop Capital. Estos son unos pomperos. Strong buy, 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 buy. Hold, este es un conservador. Gil Luria con Davidson. Tiene un precio objetivo a 12 meses de 410 dólares. Miren, buy, strong buy. Compra fuerte, compra fuerte, compra, 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 compra. Aquí el de Dolce Bank, Hold, dice que mantiene, que lo mantengamos ahí. Hold. Con un price target cercano a 560 dólares. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Vamos a ver si les puedo mostrar por acá. A ver. Stick Forecast. Miren ustedes. Acá tenemos un price target. Acá tenemos un gráfico de la predicción de 40 analistas en relación a dónde podría estar el precio en Envidi en los próximos 12 meses. Tenemos un precio, o el precio más alto, o digamos el rango más alto entre todos los analistas. El rango de precio más alto entre todos los analistas que cubren a Envidi en este momento es de 1.200 dólares. El promedio 693, bastante cerca del precio actual de la acción, por cierto. Y uno bajo de 410 dólares, que prácticamente es uno solo el que le colocó a ese price target a Envidi. Pero tenemos a muchos analistas diciendo que esta acción va para 1.200 dólares. La ejecución comercial de esta empresa es absolutamente perfecta. Yo en lo personal no soy un comprador de Envidi a estos niveles. Se los comenté con el video de Super Microcomputer. No estoy invirtiendo en esta compañía. Yo creo que tiene un precio de perfección y yo creo que la demanda por la inteligencia artificial no va a poder ser tan robusta y crecer a la velocidad que la mayoría considera. Así que no estoy despotricando de la inteligencia artificial. Creo que los mercados acá están siendo extraordinariamente entusiastas. Y considero que va a haber competencia, etc. Así que si esta industria de la inteligencia artificial va a generar la mega ganancia y la mega facturación que la mayoría piensa, esto se va a convertir en un campo de batalla. Entre AMD, entre Apple, entre Envidia, etc. Ustedes me entienden, ¿no? Así que si yo sé que va a haber una guerra, yo prefiero comprar el que va a fabricar las balas y no comprar a un participante en la guerra. Así que yo, si definitivamente considero que en lo personal, que la inteligencia artificial va a ser el nuevo negocio, el negocio más importante del planeta en el mediano o largo plazo, yo iría con probablemente una compañía como TAC, un semiconductor, que es la que va a estar vendiendo las balas, porque es la que fabrica los semiconductores y no estaría tratando de elegir el ganador en lo que sería una guerra. Así que, un reporte de earnings muy importante para esta semana, prime time para los miembros de nuestro Tier 4 en el Bilingual Stock Market Channel. ¿Y ustedes qué creen? Envidia to the moon este próximo día miércoles. O retroceso, compran el dip y vuelven a subir. ¿Qué video grabaré el día de mañana? ¿Qué se vendrá? Vamos a ver, Rivian, Black, Curvena, Intuit, no sé, I don't know. Ustedes me dicen y yo mañana les grabo un video. Chao, hasta luego, saludos, que disfruten el resto de su día. Chao.